Muy buenas gente, que tal y como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy se vienen bastantes videos al canal porque la verdad es que hoy me ha animado por darle vueltas a una cosa que hasta hace muy poquito tiempo se estuvo Había muchos rumores de que iba a entrar a Remus Y pero por X o por Y Al final pues se quedó ahí, se quedó más en un fanart, en una cosa que no era no oficial, era simplemente una filtración Pero sí que es cierto que llegó un momento en que muchísima gente se lo estuvo planteando Y yo creo que faltó muy poquito para que saliesen al juego oficial Y sí, estamos hablando sobre las skins de drones Sí que es cierto que por ejemplo, hasta hace unos meses, mucha gente se estaba quejando de que cuando salió por ejemplo esta skin de Twitch El Elite de Twitch, es un operador el cual tiene un camuflaje que por así decirlo el uniforme de Twitch normal no molesta Pero sí que es cierto de que la skin para su drone de electrochoque Sé que es cierto que puede llegar a confundir y muchas veces los jugadores profesionales, tanto los jugadores casuales, etcétera, etcétera Se confundían o incluso pasaba prácticamente como si fuese invisible el drone Esto no me lo invento, os pongo en el ejemplo, por ejemplo, el mapa de frontera en el territorio de Fuente La verdad es que es complicado, bastante complicado ver al drone de Twitch por el simple hecho de que como digo y como habrá salido en pantalla Tiene una skin la cual se relaciona mucho con las skins marrones, con los terrenos marrones, con los terrenos Así es una skin de camuflaje por así decirlo y sí que es cierto de que hace un tiempo la quitaron ya del competitivo Por el simplemente hecho de lo que os he ido comentando La verdad es que decidieron quitarla por el hecho de que muchas veces este drone pasaba desapercibido Que no sé hablar Y le costaba a la gente verlo ¿Qué pasa? Que llegaron a la conclusión que deberían de quitarlo Lo quitaron al final del competitivo Pero hace unos meses volvió el tema de los drones Volvió el tema de las skins para los drones Y ahora vamos a pasar con lo que de verdad muchos de vosotros habéis venido a este vídeo Pero antes de todo decir una cosa Todo lo que vais a ver en este vídeo no es nada oficial Son filtraciones, son fanart, son estilos Son skins que los ha hecho una persona anónima porque le gusta el juego y ya está Como digo no es nada oficial y no se sabe si va a estar esto en el juego o algo parecido Pero como digo si os gusta el vídeo y queréis más del estilo Ya sabéis que un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción Se agradece muchísimo Y ahora sí que sí lo he dicho Pasamos con las skins de los drones En este caso pues podéis ver una skin que muchos de vosotros ya habréis visto Más que otra cosa porque empezó todo este rollo de las skins Para otro visitar en el evento de este rosita que se podía romper todo el mapa Creo que si mal no recuerdo era en el mapa de avión Y la verdad es que salió esta skin a la gente le encantó La gente se volvió loca y quería esta skin en el juego Pero ahora antes de seguir con más skins que os voy a enseñar Un poquito más sencillas, lógicamente esto no lo van a meter en Remusage Ni de putísima coña, lo digo así de claro Lógicamente esto no va a estar dentro del 6 Pero sí que es cierto de que como he estado comentando antes Y por qué he hablado sobre el drone de Twitch Y es que antes, antes de que metan alguna skin o hagan cualquier cosa Yo ya os digo de que hasta que no arreglen eso tienen que darle caña Porque ya os digo yo de que no tendremos skin para los drones hasta que eso se solucione Quiero decir, a día de hoy tenemos las skins predeterminadas de los drones que son negros ¿Vale? Un drone que es negro, un drone que es complicado de camuflar Vosotros imaginaos un drone con una skin verde La cual se mete en una planta y es muy complicado de ver Es a lo que me refiero En este caso el drone predeterminado de Remusage Se puede meter en cualquier sitio, en cualquier esquina Que si te fijas bien lo puedes ver con muchísima facilidad Cosa que por ejemplo un drone verde metido en una planta sería más complicado Es a lo que me refiero Por eso es tan complicado a día de hoy que Ubisoft dé este paso Del siguiente paso de sacar skin para los drones Pero bueno, la verdad es que sinceramente porque he hecho este vídeo He recopilado bastantes imágenes, bueno bastantes imágenes, unas imágenes de drones Con skin y la verdad es que no sé, me ha dado el venazo de volver a dar mi opinión personal sobre esto Y sí que es cierto de que molaría un montón Porque como veis son skins ultra curradas Como de hecho son skins que ha hecho una persona anónima Es un fanart que no ha hecho nada Ubisoft Pero sí que es cierto de que molaría un estilo parecido a este Que estuviese dentro del juego Todo esto ya sabéis que se agradecen opiniones por los comentarios La verdad es que que os parecería un drone como este tipo Como los que vais a ver a continuación en Remusage Penséis de que vamos a estar siempre y no van a sacar nunca Una skin para los drones, skin para los drones Y eso, si pensáis que nos vamos a quedar con la skin predeterminada Que también os digo que yo prefiero antes eso, ¿vale? Que por ejemplo hagan una skin de un drone Y sí que es cierto de que pueda joder el juego, ¿sabes? Prefiero de que lo hagan poco a poco Y que no lo hagan apurado, ¿sabes? Pero sí que es cierto de que molaría un montón Aquí, como digo, podéis ver la primera skin Que ya me estoy enrollando muchísimo La verdad es que mola un montón Y vamos a pasar a la siguiente Que es un poquito más sencilla Es un poquito más, pues hecho, más estilo R6 Más estilo, pues, que sinceramente mola Porque lógicamente con team Con team más skin tengamos en el juego Ya sea de drones, ya sea de cualquier cosa Mejor que mejor Porque va a incentivar a la gente a jugar más Y bueno, como podéis ver aquí Tenemos el... Bueno, esta skin Esta skin está muy guapa, ¿vale? Me había confundido porque son tres imágenes Esta está demasiado guapa Ahora la vamos a comentar Pero antes de todo Pasamos con la skin Con un drone muy sencillo Un drone pintado de amarillo Que sinceramente Yo afirmaba que esto está en remo Sí que es cierto De que le haría una maño en las ruedas Sí que es cierto que le tocaría El tema de las ruedas y tal Pero sí que... Sí que me mola ¿Sabes? Sí que esto lo firmaría Para que estuviese en remusiche Y no sé La verdad es que me gusta Pero como digo Prefiero Que de verdad Trabaje La skin Que de verdad Sí curle en esta skin Porque sinceramente Para sacar esto Que no saquen nada Lo diga así Claro Sí que es cierto Que yo le metería Alguno que otro detalle Porque si no Queda demasiado cutre Como podéis ver Pero sí que es cierto Que mola Mola Porque como os he dicho Incentiva a la gente A jugar más Incentiva a la gente A conseguir su skin propia De drone en ataque Y la verdad es que Eh... Haría como Como os he dicho Que la gente jugase muchísimo más Muchísimo más Y que no estuviese siempre Con las skins de armas Ya que también molaría mucho Que estuviesen pues Skin de drones ¿No? También en defensa La verdad es que molaría muchísimo Que cada skin Por ejemplo No sé ¿Sabes? Las bombas tuviesen Un diseño distinto Al que estamos acostumbrados A ver Pero lógicamente Son temas Que no se han hablado nunca Yo os comento El tema de los drones Porque sí que se ha hablado Y bueno La verdad es que Como digo Vamos a pasar A por el más tocho Aquí podéis ver El drone predeterminado Y el drone De hielo negro Que Como digo Es un fanart Y queda Perfecto Esto es a lo que me refiero Quiero decir Esto es el siguiente escalón De Ubisoft Esto es el siguiente escalón De Remusix Que tiene que pegar No en meses En años Pero lo tiene que pegar Porque mola muchísimo Decidme en los comentarios ¿Cuál es la skin Que más os gusta? La primera La segunda O la tercera Yo sinceramente Me quedo con la segunda El hielo negro Para el drone Queda perfecto Sé que es cierto De que le tocaría Un poquito las ruedas También se las pondría Como un poquito De hielo congelado Las ruedas Y me encanta Me encanta La verdad es que Es un paso Que como digo Tiene que dar Ubisoft Tarde o temprano Pero lo tiene que dar Y no sé Me he venido con la necesidad De hacer este vídeo Porque son cosas Que me molan muchísimo Son cosas Que me llaman Muchísimo la atención Como digo Esto Nada de esto Nada de estas Tres imágenes Que he enseñado Son oficiales Son simplemente Fanart Son simplemente Cosas que ha hecho La comunidad Sin ningún Tipo de De Sin ningún Nada cambio Vale Simplemente para que la gente Pueda coger ideas Pueda coger Algún tipo de Yo que sé Algo que pueda coger Ubisoft Para un futuro La verdad es que lo veo Perfecto Y lo he hecho Como he dicho siempre Gracias por todo el apoyo Un fuerte me gusta Se agradece Muchísimo Muchísimo Un like Una sufición Se agradece Como digo Activar la campanita Para daros cuenta Y que os avise De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal En los comentarios Decirme Cual es la skin Que más os gusta Y pensáis Que esto vendrá A R6 Tarde o temprano Ya sabéis Todo eso en los comentarios Muchas gracias Como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Directo Adiós Adiós